No, no, le decían, era un indígena de la Amazonía Él vivía en armonía, dejó Dios, no entendía Balsapuerto es la capital de la nación Shaue Está ubicada en Loreto, en la provincia de Alto Amazonas, en la Amazonía peruana Cuando empezamos este documental, lo hicimos pensando primero en ellos La carretera entre Yurimaguas y Balsapuerto, a cada paso cuenta sus víctimas Toda su alegría, perdiéndose en el claro Por debajo de sus pies, petróleo encontraron Cientos de hectáreas de bosques vírgenes son tirados abajo día y noche Para establecer sembríos de palma aceitera, papaya o también para sacar madera Desde aquel día, el hombre blanco se arraigó Pero no, no, de riquezas no entendía Hasta que el nono, en silencio, se perdió Un árbol cuesta desde 50 centavos de dólar hasta un poco más de 50 dólares Para triste sorpresa, pobladores y dirigentes Shauis Acusan a Apus de comunidades negociar con los traficantes ilegales Del total de madera que se extrae en el Perú, que se usa en el Perú y se exporta El 90% en este momento proviene de comunidades nativas El 90% Es decir, es madera que viene de comunidades nativas Y esas ventas lo hacen Apus que han sido comprados por las empresas Un árbol de 6.000 pies, 5.000 pies por 50 soles, 100 soles por 200 soles Estos paisanos, como no tienen suficiente capacidad de analizar y ver cómo ganar Y se van los madereros a engañarle Y luego les convencen, con un par de tragos, con un par de regalos Se dejan vencer Quedan los dirigentes, pero a veces los dirigentes de algún negocio Se les hace ya trabajo con esa empresa Por culpa de autoridad de ellos Por vender, como regalar, baratos vendidos, madera Ahí están aprovechando los madereros Nada se excluye al modelo económico actual Que es un modelo económico caracterizado por el consumo excesivo de bienes y servicios Un modelo económico que degrada la Amazonía Un modelo económico que está destruyendo la Amazonía Este acelerado proceso de destrucción del bosque Que se repite en toda la Amazonía Está arrasando con vida única en el planeta Pero amenaza espacios aún más sensibles Por ejemplo, el trazo de la carretera que unirá a Balsapuerto y Moyo Bamba Allí existen zonas altas de montañas Que alcanzan los 2.500 metros sobre el nivel del mar De acuerdo a un estudio desarrollado por el Field Museum de Chicago Se han encontrado 30 especies nuevas para la ciencia de plantas 6 especies nuevas para la ciencia de anfibios Una especie nueva para la ciencia de pez Además de calcularse que dentro viven 550 especies de aves 135 especies de mamíferos Entre ellos el mono choro de cola amarilla Uno de los 25 primates más amenazados del planeta Son 38 especies que aún no se conocen ni investigan Que se ponen en riesgo con la realización de una carretera de estas características Y cuando se habla del agua en este estudio Se indica que las quebradas contienen aguas de las más puras que existen en el planeta Cuando vino la inauguración de las carreteras puentes de aquel Balsapuerto Allá hablamos pues este De Moyo Bamba, Barzapuerto Dice pero No hay de Reunión, no he hecho reunión O sea, consulta Así nomás quiere hacer este Carretera Carretera es un desarrollo de vía de acceso Está bien Pero no te genera dinero A las comunidades Cuando no están bien formadas No vamos a necesitar y no vamos a permitir Porque realmente ya conocemos Carretera Arica-Balsapuerto Tremendo desastre Tremendo destrucción Lindísimo lugar para ser un lugar turístico Y ahora están destruyendo por pequeño Dadiva Hasta ahora no se ha realizado la consulta previa No se ha entregado información a las comunidades Pero ya a inicios del 2018 Pedro Pablo Kuczynski El presidente que fuera sacado del cargo por corrupción Prometía Y del otro lado Como dijo el vicepresidente de la república La pista A Balsapuerto Y que va hasta Moyo Bamba Y acorta pues el camino De aquí a la costa sustancialmente En Moyo Bamba Capital de la región San Martín Dirigentes sociales impulsaron la idea De una carretera que traería progreso Nosotros como Frente de Defensa Respaldamos Respaldamos este gran proyecto Porque creemos Que es la única manera De tener el desarrollo En nuestra región de San Martín No le han dado La debida importancia A Moyo Bamba Como capital del departamento ¿Y por qué no llega la autoridad? La autoridad A controlar esa deforestación Porque no existen carreteras Ah, se necesitan carreteras Para controlar también Carreteras para controlar la deforestación Desde que aquel Dicho o lema Del Perú De la selva como despensa Ha pasado ya 50 años Más de 50 años Y nosotros seguimos pensando Que una carretera Va a ser la solución A nuestros problemas A salir de la pobreza Cuando nosotros sabemos muy bien Y lo hemos constatado Que las carreteras Sin una verdadera inversión social Sin una verdadera inversión productiva Lo único que trae Es más pobreza Y desplazamiento La finalidad hipotética De esta carretera Es que cuando se inicia La explotación petrolera Del lote 103 Que se ubique en el área De conservación regional Cordillera Escalera El petróleo Sea trasladado Por dicha vía Rexol es el titular Del 100% De las participaciones Del lote 103 Precisamente En esta materia El lote 103 En un 97% Se encuentra ubicado En el área De conservación regional Cordillera Escalera Al no existir un oleoducto El crudo saldrá Por la carretera Trazada desde Yurimaguas Pasando por Balsapuerto Hasta llegar a Muyobamba Para de ahí dirigirse A la costa del país Disminuyéndose el tiempo De transporte Hasta en 4 horas promedio La importancia De la carretera Es aún mayor Tomando en cuenta El petitorio minero Recientemente presentado Por la empresa canadiense Camino Real Que abarca 8.900 hectáreas De territorio De la nación Chávez En las que se pretende Explotar oro Del suelo nativo Lo que va a afectar Más de 9 Comunidades tituladas Comunidades tituladas Fuera de eso Zona arqueológico Zona arqueológico Contamos casi Unos 36 Zona arqueológico Turístico Y uno de ellos Es a nivel nacional Internacional Más conocido Lo que es Cumpanamá La piedra Cumpanamá La piedra de Cumpanamá Es de las más enigmáticas Del Perú Y está en medio Del bosque Cháue Se trata De una gran roca Marcada con petroglifos Por una civilización Desconocida Y cuyo significado Es ignorado Mientras los Cháuees Han decidido hacer De ese espacio Un área de conservación Regional Al modelo de cordillera escalera Denominada del pueblo Cháue Las intenciones del Estado Son otras Las intenciones del Estado CuRadal En slogan To карт przez Queír El medio El medio El medio Y más El medio El medio El medio El medio El medio Tener Coma El Xiaomi El medio El due El fatigue El El ¡Gracias! 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 Y por la comunidad indígena pasan cosas como esta. Estos son los bosques de las comunidades de Sahuahum. Su contacto con la sociedad occidental fue tan inesperado que trajo como consecuencia el alquiler de tierras de las comunidades agricultores andinos. Nosotros, esta comunidad, tenía un bosque inmensa, de lo cual por los incentivos, por la educación, para educación, ¿no? Nosotros también, para llevar más allá, educar a nuestros hijos, no teníamos idea de dónde sacar el presupuesto. Entonces, de lo cual, se ha alquilado el terreno. Y por lo que ven, así, como que no hay bosque. Este, hace no más de dos décadas, era un bosque impenetrable. Hoy las tierras se alquilan hasta por mil soles anuales para sembrar café, plátanos y arroz principalmente. El atrasiese con un granos, nalecen y abundan. Los到了mágenes racializadas, conocouse vienen a los gr sexuales. Lamentales están cambiando que recorregan. Sin embargo dejamos con én responsabilidad. El dinero curó sin dotted nunca. Vivos democraticos los invitados se ayudan a poderles promover. Vives mor teen, se pاضen, y la c tudamen remueiras nochen dentro de las comunidades. En el presente se han firmado acuerdos de conservación que suponen que desde este año no se realizará Mastala. Esto también se sufre en comunidades quichuas, como por ejemplo Santa Rocillo de Yanayaco. En el camino a la comunidad se observa madera extraída ilegalmente del bosque para ser trasladada por el río Guayada. Pero eso no era lo más preocupante. Sentimos una fuerte cosa que nos presiona de parte de los migrantes y también la gente que ha vivido acá, que vive, también está involucrada con la gente inmigrante. La misión de ellos es que ellos quieren invadir todos los bosques y hacer lo que ellos quieren, talar la madera, vender las tierras a la gente. Y eso dicen que educar a sus hijos. Pero no se vivió de esa manera anteriormente. Ya ellos mismos están agarrando los terrenos, se están autorizando, también están autorizando ellos mismos a cortar la madera. Nosotros somos 30 moradores nomás dentro de la comunidad. Y ellos son más de 100. No era una lucha contra los migrantes realmente. El APU perdió al respaldo de la mayoría del pueblo, que había decidido no ser nativo, sino que exigen propiedad individual, la que pueden vender, alquilar y trabajar. Queríamos nosotros titular nuestras tierras y nos dijeron que primeramente para titular tiene que ser con una nativa. Cada cual, cada morador iba a tener su predio individual. Y eso, entonces, por eso nosotros aceptamos. Llegando al final, eso nunca iba a haber. Entonces el pueblo se paró y dijo, hasta acá no. Esta tendencia se está extendiendo en varias comunidades nativas. En el norte de San Martín, en la provincia de Lamas, la palma aceitera prospera. Para realizar este cultivo, se necesitan de tierras húmedas, fundamentalmente de suelos planos, como los que existen en el inicio de la Selva Baja, entre San Martín y Loreto. Allí, hoy el paisaje se encuentra cubierto de palma aceitera. En un inicio existió resistencia. En el 2007, Barranquita luchó en contra del Grupo Romero, empresa a la que el Estado peruano, en el gobierno de Alan García, adjudicó 3.000 hectáreas al ridículo precio de 150 soles cada una. Según el propio estudio de impacto ambiental de esta empresa, de la zona iban a extraer, para convertir el bosque en área de cultivo de palma, hasta 60 millones de pies tablares de madera. Lo que traducido al dinero, significan muchos millones de soles. Es decir, se regaló la tierra para dar paso a este desastre. No daban conocer a Barranquita, ¿no? Entonces, ese es el problema para nosotros. Fue una sorpresa cuando, ya cuando yo entré a gestión, encontraron ya, pues, todo el terreno, la parte que queda por el sector de Yura, estaban ya, pues, totalmente invadidos, tremendas carreteras. Posteriormente nos encontramos con la sorpresa, que 7.000 hectáreas también estaban ya en trámite. Desde el aire, fueron grabadas estas imágenes, que corresponden a la primera etapa de la destrucción del bosque. En el presente, el paisaje es de palmeras ordenadas matemáticamente, sin espacio para la vida que no genere dinero. Esta empresa necesariamente tenía que hacer la deforestación en dos años, en 1051 hectáreas de un año y en otro año, en 1051 hectáreas. Pero el desbosque fue de un solo tiro, ¿no? Y por ahí se han desaparecido muchas especies. Las comunidades nativas, que se encuentran ubicadas muy al interior de este valle, perciben que la disminución de la cobertura boscosa es importante para mantener el equilibrio que necesitan para seguir viviendo en un ecosistema tan frágil como el de la Amazonía. La sequía de agua. Hace unos días, en esta plena patrona del Barranquita, un pueblo entero vino a protestar exigiendo el agua. Eso es consecuencia de la deforestación por parte del Grupo Romero, porque el Grupo Romero ha desaparecido muchas, muchas quebradas, muchos humedales, muchos aguajales. En el presente, otras empresas en el Bajo Guayaga se suman a esta tarea apresurada de acabar con el bosque. Cordillera Escalera es la fuente de agua para más de medio millón de personas y ha sido reconocida oficialmente como área de conservación regional desde 2005. Pero los 150 kilómetros cuadrados del territorio de Cordillera Escalera ya habían sido incluidos en el lote petrolero 103, a cargo de la Occidental Petroleum Company, la cual posteriormente cedió este derecho a Repsol y Petrobras. Tras una larga lucha, las poblaciones organizadas, con la asesoría de dos abogados, lograron una sentencia histórica del Tribunal Constitucional que sancionaba la prevalencia del derecho al agua de las poblaciones sobre el derecho de las empresas de hidrocarburos. Desde el 2017, la seguridad jurídica del área de conservación regional Cordillera Escalera se encuentra en riesgo por la existencia de una demanda que fue ingresada por la comunidad de Nuevo Lamas, el Instituto de Defensa Legal y la organización indígena CEPCA. Solicitan se deje sin efecto la creación del área de conservación, Entonces, si de llegar a buen puerto esa demanda, y eso querría decir que al no estar creada, por así decir, o estar en suspenso los efectos de creación del área de conservación, nada podría impedir que las empresas petroleras ingresen inmediatamente al área de conservación. La demanda de la comunidad nativa pide la suspensión de la vigencia del área de conservación regional, es decir, de su estatus de área natural protegida, hasta que el dispositivo legal que la creó en 2005 sea sometido a la consulta de los pueblos indígenas. Preservar el área de conservación regional, lo he dicho miles de veces, pero al mismo tiempo reconocer el derecho de propiedad. Eso pasa por reconocer propiedad con restricciones, obviamente, para no poner en peligro el área de conservación regional, pero pasa por reconocer la propiedad. Nuevo Lama tiene 1% de propiedad y tiene 98% en sesión de uso. Eso es absolutamente incompatible con el convenio 169 de la OITEM. Por respeto al señor Jaime, a lo menos los abogados hubieran llamado, Janio, ¿qué opinas? Vamos a hacer esto antes de. Pero nosotros nos presentaron cuando ya estaba presentada la demanda. Y yo le dije que si mañana el FES o las autoridades que corresponden deja abierto, pues efectivamente da razón. Y yo, como persona natural o como persona jurídica, yo puedo presentar mi propuesta pidiendo un área. O sea, dejo libre. Quien también habló en ese entonces fue Lizardo Cachique, apu de la comunidad de Nuevo Lamas, quien a través de una llamada telefónica, admitía que era errado pedir la suspensión de Cordillera Escalera. Pero al poco tiempo, cambió de versión. Hoy la demanda espera sentencia, pero se conoce que los abogados quieren llevar el proceso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que estamos pidiendo es que se reconozca el derecho de propiedad con restricciones. Te lo he dicho varias veces. Sí, pero usted habla de las restricciones que te... ¿Qué son restricciones? Prohibición de venta, prohibición de alquiler, prohibición de arrendamiento, como hicieron los abogados. O sea, ¿cómo garantizarían ellos que, por decir, no puedan vender, no puedan alquilar, no puedan disponer en sí del bien? Eso es quitarle la verdadera naturaleza a lo que es un título de propiedad. No tiene sentido. Por eso, si no van a alquilar, si no van a vender, si no van a transferir, si no van a poner en prenda un préstamo en el sistema financiero, entonces, en realidad, lo que ellos quieren es un título de sesión en uso. Y eso es lo que ya tienen. Mientras la sesión de uso entrega la posibilidad de realizar actividades que no dañen el bosque, el título de propiedad, como se conoce en nuestro país, te entrega la posibilidad de realizar cualquier tipo de uso y transacción que incluya compra, venta, alquiler y trabajar la tierra. De lo que se trata es de posicionar la sesión de uso porque la sesión de uso para mí es un saludo a la batera. El señor Jaime Tapuyima ha indicado que ellos están por la sesión de uso. Es la organización más importante que tenemos en San Martín en torno a comunidades nativas. Fíjate que hace una semana en Lamas hubo una reunión muy importante. Vino Lizardo Cauper de AIDESET, estuvo Jaime Tapuyima de Codetizán y Lizardo y Jaime expresamente cuando esto conversó expresamente respaldaron a la comunidad de Bolamas. Nosotros somos perfectamente convencidos de que estas ONGs están tratando de malinformar a nuestras comunidades nativas que estaban en un proceso de titulación diciendo que el gobierno está otorgando en contrato de sesión en uso a las comunidades nativas que no es un título de propiedad. Este derecho de contrato de sesión en uso también nos da un derecho que corresponde a las comunidades nativas de acuerdo a la nueva ley forestal. Entonces, estas ONGs sí tienen un beneficio porque tienen un recurso que vienen de otros cooperantes para resolver conflictos. En vez de resolver conflictos más bien están tratando de dividirnos. hemos visto que las ONGs empezaban a perder ya su liderazgo de fondos que tenían justamente para entre comillas hacer resoluciones de conflictos. Yo siempre he dicho nosotros nunca hemos tenido conflictos. No se han generado conflictos por más que somos conservacionistas no vamos a comer palo lenin, no vamos a comer hoja del bosque. Nos va a curar pero alimentar, prepararnos a nuestros hijos, tener una economía sostenible para educar a nuestros hijos. Nosotros ahora no somos los indígenas del siglo 16, 17 que no pensemos en educar. Ilegalmente nosotros no hemos trabajado en función de ese tema de las cordilleras escaleras porque para nosotros cordilleras escaleras no ha existido. Ha existido Curiaco, Angachaco, Los Cerros, Canelayo, Chancamuela, López, El Pongo de Aguirre, Huamanguasi, Negro Rumi, todos los cerros tienen nombre. Si para los tarapotinos es cordillera escalera, bien, pues para los tarapotinos es cordillera escalera al frente de Tarapoto, chévere, pero para el Bajo Huayaga tiene otro contexto. Jaime Tapuyima denuncia además que la ONG Paz y Esperanza está financiando la movilización en el Bajo Huayaga. Y eso sabemos muy bien que perfectamente que Paz y Esperanza movida eso porque ellos de la noche a la mañana al presidente le compran su pasaje y de vuelta nosotros no podemos comprar. Entonces yo no puedo pensar que Elías Sinti tiene muchos recursos para comprar su pasaje y han movilizado mucha gente y han sido personas que no son nativos. ¿Qué tiene que ver Yarinahín? Eso no son comidas nativas, Wimbayok. Imagínate mi amigo y todo el recorrido al margen de la derecha izquierda del río Huayaga había pancartas no al contrato de sección en uso. Imagínate gigantografías bastante que me llamó la atención. Este tipo de soluciones lo que generan es división, conflictos y nos hace más vulnerables y determina que finalmente las organizaciones caigan en manos precisamente del capital en manos de los agentes y factores económicos que precisamente se terminan beneficiando con todos estos procesos de conflicto. El discurso incluye un llamado a desconocer el área de conservación regional Cordillera Escalera. Esa denominación Cordillera Cerro Escalera le ha denominado el Satanás de las comunidades nativas y eso ya le va a decir Elías sin si quién es el Satanás de las comunidades nativas para darnos cuenta que ya no debemos usar ese término porque ese término no es correcto no es real en nuestro valle. Este valle tiene la necesidad de una carretera que interconecte al valle para su desarrollo económico pero por el esfuerzo ambientalismo no se puede dar esta carretera. Entonces hay que trabajar eso. Nosotros conversamos con Elías que nos vamos a poner de su conocimiento porque nosotros en este valle sí necesitamos una carretera para nuestro desarrollo económico. Una carretera tal como sucedió en Balsapuerto sería desastroso para el futuro del bosque en Cordillera Escalera. No podemos meter a todas las ONGs en el mismo saco pero esto de poner en riesgo la continuidad del área de conservación regional Cordillera Escalera nos pone en riesgo que en el mismo riesgo o tal vez mayor ya que el permitirles a las empresas petroleras explotar petróleo al interior del área de conservación. No podemos solamente por temas legales entrar en conflictos absurdos además porque los pueblos indígenas y los mestizos somos hermanos vivimos en un mismo territorio y queremos exactamente lo mismo queremos vivir y vivir en armonía y ya tenemos ejemplos de eso por lo tanto el tema este de quitarle el reconocimiento Cordillera Escalera desde mi punto de vista es un tema inviable porque no está tomando en cuenta el bien común aunque directo públicamente dicen que no pero si uno analiza como persona al menos digo yo creo que en algún momento ese es el objetivo desaparecer nuestra gente de vida al menos yo lo miro por ese lado la destrucción de la Amazonía parece un hecho inexorable que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y el propio sustento de las poblaciones locales en San Martín y Loreto la pobreza y el desarrollo son los pretextos y el poder es el beneficiario directo de una situación que se repite una y otra vez en nuestra historia esta es la historia de pueblos que luchan que sueñan con el futuro y resisten impotentes como los propios bosques que defienden y es la historia de quienes impulsados por la necesidad de lucro o poder arrebatan los capitales más preciados de nuestros pueblos el bosque y la cultura esta es la historia de nuestras propias debilidades una realidad cruda que sin embargo podría brindarnos la última oportunidad de unirnos y defender la Amazonía desde aquel día el hombre blanco se arraigó de renono de riquezas no entendía hasta que el nono en silencio se derrió en silencio en silencio Cuentan por allí Que al caer la noche Se puede sentir Su tristeza y dolor Desde aquel día El hombre blanco quiere ser Dueño del agua La tierra y sus plantas Hasta su fe Pero no, no De la selva No se fue Y con su alma En la tierra Ya Permanece La tierra y sus plantas Gracias por ver el video.